El Perú y el Canadá económicamente son muy similares, tienen el mismo tipo de economía basada en la extracción y en la explotación de sus recursos naturales. Entonces hay la hidroelectricidad porque desde los Andes llega mucha agua, también somos muy ricos en recursos naturales metálicos como el oro, la plata, pero también metales raros que están siendo utilizados hoy en día por la electrónica y entonces todo esto trae unos impactos ambientales muy importantes que deben ser tomados en consideración. El otro tema importante con relación al Canadá es la presencia de los pueblos autóctonos. Entonces Perú y Canadá tienen muchas cosas en similar, es la distancia, las distancias son muy grandes pero en realidad Perú es un pequeño Canadá con respecto a su economía y a su relación con los pueblos.